Destruir, crear o mejorar. La tradicional expo de una institución educativa en San Salvador mostró el potencial que guardan las jóvenes mentes de sus estudiantes. Ahorita nos encontramos celebrando la 48 o 48ª Expo Técnica del Instituto Técnico Ricaldone. En esta ocasión pues estamos iniciando la celebración de los 60 años del colegio. Y pues en la Expo Técnica se nos presentan los diferentes proyectos que los muchachos hacen a lo largo del año. Tenemos que unirnos como salvadoreños y especialmente con estos muchachos pues para que vean los ejemplos. Y nosotros traemos estos vehículos para que vean que estos son vehículos en donde a lo mejor sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres los tuvieron en cierto momento. Nosotros los hemos rescatado y los tenemos en exhibiciones. Andamos especialmente en eventos altruistas. Es todo un proceso, iniciamos casi desde enero, es todo el acompañamiento que se le da al proyecto, se va puliendo muy bien y se le va dando como ese detalle en cuanto a los conocimientos, información que se va dando a lo largo del año. Entonces es en verdad también un orgullo todo lo que se presenta como el resultado de todo ese esfuerzo del año. Como para ver aquí hay muchos proyectos, como para ver el proceso de la caña de azúcar para elaborar alcohol, lo que sería la máquina calibradora de globo que es mi proyecto. A este lado puede ver lo que es una llenadora de líquido horizontal y también está lo que sería una máquina serigrefadora cilíndrica. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.